...gancha al 16 Méndez y se va Chamorro avanza, intenta ordenar, se va con Ido para decir, no es que asume el papel de partener dejarlo hacer a Sarmiento, pero sabe que Sarmiento no lastima entonces... Julio Luquez, que se está preparando allí va Pérez bueno, es el momento más ordinario del partido, ¿no? para decir, dejamos de jugar fútbol, estamos jugando a la pelota muchachos se viene con la pelota Méndez atención, la busca Ríos por... Suárez que va le gana bien Valdés aguantamos la pelota para que se venga Valdés atención, la pelota